Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi amiga Y que seamos referis Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi compañera Y que seamos referis Cuando yo te conocí Por primera vez me enamoré de ti En cada momento compartido Me hacía tan feliz Hoy ya no te tengo Por fin te cagué perdiendo Amor volvé pronto A mi vida otra vez Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi amiga Y que seamos referis Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi compañera Y que seamos referis Te busco todo el día Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi amiga Y que seamos referis Te busco todo el día Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi compañera Y que seamos referis Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Por primera vez me enamoré de ti En cada momento compartido Me hacía tan feliz Hoy ya no te tengo Por fin te cagué perdiendo Amor volvé pronto A mi vida otra vez Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi amiga Y que seamos referis Te busco todo el día Te busco por las noches Quiero que seas mi compañera Y que seamos referis La noche me trajo sus consecuencias Noche de gira Noche de control Una noche te perdí Cinco amor Y donde quiera es que esté El... 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 Cabaña... Récords Nuestro joven El... 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 Gracias por ver el video.